...medio día y ya no había garrafa. Entonces, bueno, decidimos aprovechar hoy día para venir temprano. Bueno, nos encontramos que habrían a las 8 y media, cuando habrían a las 8. Pero bueno, esperar porque en realidad la necesitamos es para calefaccionar la casa y para uso doméstico, digamos. Cuando no conseguí acá, fui a buscar a una ferretería que está acá en Maza y Sarmiento y me la quería ancorar a 900 pesos. Pero no es la garrafa YPF, es otra garrafa que no me sirve a mí, porque ya la he comprado y la verdad que no tiene la misma llama, larga mucho el orfeo. ¿No la compraste directamente? No, no la compré, porque 900 pesos me parecía una barbaridad, sabiendo que acá estaba a 600. Entonces, bueno, no, no la compramos. ¿Cómo hicieron? Porque ayer entró la ola polar muy fuerte, ¿no?, aquí en la provincia. Sí, a leña. Tengo la suerte de tener una estufa a leña también, así que bueno, a leña. Mujando a la garrafa, el de los almacenes está muy caro. Claro, eso me decían, acá 600 pesos, en otros lados hasta 900. A 900, sí, a 900, así que tenemos que venir a buscar acá. ¿Usted la usa para calefaccionarse, para cocinar? Para cocinar y calefaccionar. ¿Cuánto le dura entonces la garrafa? 15 días. ¿Y tiene que venir temprano acá porque si no después se acaba? Sí, sí, a las 10 ya no hay más. Si bien el programa del gobierno La Garrafa en tu barrio recorre diversas zonas de la provincia, muchos aseguran que no son suficientes, ya que se venden a 300 pesos y la gente va desde temprano. Por eso recurren a las distribuidoras. ¿En qué sector vive acá de la provincia de Maipú? En Guadalbán, en Guadalbán. ¿Donde no hay gas natural? Hay gas natural, pero nosotros no estamos conectados. Por el tema del precio también. El precio de la conexión, por el cariño. Esta garrafa la utilizo para calefacción de la casa y más o menos cada 7 días tengo que estar buscando una garrafa. ¿Alguna vez ha podido acceder a este programa del gobierno donde la garrafa sale 300 pesos? En realidad la garrafa es muy difícil conseguirla, no la he encontrado. En la municipalidad de las eras, por ejemplo, traen garrafa social y llevan cuatro garrafas. Están en la mañana después de las 10 y si no llegaste no hay. ¿En su caso por qué no tiene gas natural? La zona donde vive no hay. No, la construcción es nueva y todavía no podemos hacer la autorización para que nos hicieran el gas. ¿Llegó el frío este intenso y tuvieron que salir? Exactamente, tuvimos que improvisar con garrafa. ¡Gracias! ¡Gracias!